Bueno, pues vamos a hacerle un remake a un vídeo antiguo del 2015, y creo que es necesario, porque en su día di unos argumentos bastante pobres, mal explicados, cosa que sigo haciendo a día de hoy porque soy un desastre con patas, y dio la sensación de que yo no fuera consciente de los problemas que tiene este juego, cuando realmente sí lo soy. Hoy hablamos del juego de Sonic con peor fama posiblemente, Sonic the Hedgehog, más conocido como Sonic 2006. Este sería el juego que conmemoraría el quince aniversario de Sonic, seguido de Sonic Riders, Sonic Rivals o Sonic Genesis en la Game Boy Advance. Antes de comenzar, dejadme que os diga que a mí sí me gustó este juego. Sonic 2006 es mi gusto culposo en esta franquicia, supongo, pero eso no quita que no pueda reconocer lo mal que está. Vamos allá. ¿Es Sonic 2006 un mal juego? Sí, lo es. A ver, quizá, quizá, solo quizá, haya que explicar algo más, así que seguimos. Hace años yo decía que Sonic 2006 es un juego que es un terrible juego, pero sí que es un buen Sonic. Y no me malinterpretéis, no estoy diciendo que por eso los juegos de Sonic son todos malos. Un ejemplo de lo que me parece un buen juego y no un buen Sonic, por ejemplo, es Sonic Colors de Wii. Y es un juegazo, pero como juego de Sonic lo noto muy poco fiel a lo que otros juegos han ido construyendo años atrás, haciéndolo casi un personaje distinto que a mí no terminó de convencerme. Aunque pensemos que Colors es un juego que está ambientado más al público de Nintendo, por lo cual la dirección y la perspectiva era algo diferente. Pero como digo, reconozco que es un juego muy bueno, aunque no sea de mi agrado a la hora de jugar a algo del erizo. Eso es a lo que voy. Y yo en Sonic 2006 veo cosas que me recuerdan a los Sonic Adventure. Yo sí noto que estoy jugando a un juego de Sonic. De todas maneras, dudo que vuelva a utilizar dicha frase ya que mucha gente no logra entenderla y puede dar más confusión que otra cosa. Pero en fin, vamos a analizar el juego. Objetivamente, el juego es un desastre mirándolo por muchos lados. Y esto es en gran parte por culpa de su desarrollo. En 2005 tuvimos este teaser que se veía bastante bien. Se mostró en la Tokyo Game Show una demo y no pintaba mal. Aunque le hacía falta pulir bastantes cosas. Por no decirte que la demo creo que se jugaba desde un PC. O sea, era una cosa muy rara. El juego se iba a lanzar para Xbox 360, PlayStation 3, Wii y PC más tarde. Pero la versión de Wii se quedaba corta en cuanto a rendimiento, así que ahí acabó Sonic los Anillos Secretos. A su vez, se estaba haciendo Night's Journey of Dreams para ese mismo sistema. Se cancelaría el Fifth Phantom Saga, un juego que utilizaba la psicoquinesis en su gameplay para implementarla a un personaje del juego, Silver. Y pues como comprenderéis, iban algo... pues estresadillos. Para echar más leña al carro, SEGA firmó un acuerdo con Microsoft en el que decía que el juego de Sonic principal de ese aniversario debía salir sí o sí para navidades. Y el juego seguía en desarrollo. Obviamente eso acortaba mucho el tiempo de trabajo. No iban a llegar con todo terminado a la fecha indicada. Entonces Yuji Naka, uno de los padres de Sonic, cogió sus cosas y se piró junto a un grupo de trabajadores, dejando a SEGA y al Sonic Team definitivamente. Y hasta día de hoy no ha vuelto a trabajar en un Sonic. Claramente, esto supuso una crisis. Este suceso fue en marzo de 2006 y el juego salía en noviembre, ya estaba anunciado. Shun Nakamura, el director del juego, decidió omitir varias cosas del desarrollo para poder llegar a la fecha establecida por el contrato de Microsoft. Esto afectó a la trama, al guión y sobre todo a la programación. Ya que había pantallas de carga que rozaban los dos minutos y un montón de fallos de programación que hacían incugable el juego. En el E3 improvisaron una demo en la que se podía jugar dos niveles, uno con Sonic y otro con Silver. Y los que lo probaron aseguraron que el juego tenía potencial, pero que les quedaba mucho por pulir. El 14 de noviembre se lanzó el juego en Xbox 360 y algo más tarde en PlayStation 3. Sonic en cuanto a críticas siempre ha sido carne de cañón, eso se ve en muchos sitios. Pero claro, SEGA se lo sirvió en bandeja, esta vez a los medios. Redujeron los tiempos de carga y corrigieron bastantes fallos, sí, pero eso no justificaba que hubiesen lanzado un juego sin terminar al mercado al precio de 60 dólares. Esto le costó a SEGA mucha reputación, que a día de hoy esta franquicia sigue arrastrando críticas por este título, debido a las terribles decisiones que tomó la propia compañía. En cuanto a la historia, quizás se toma en serio a sí misma. A pesar de tener las bases de un Sonic Adventure, deja de lado la comedia de estos y se centran en parecer épicos, con una trama que, a pesar de tener potencial, está muy mal implementada y con agujeros de guión importantes, aunque tiene momentos bastante destacables dentro de esta. El CGI se ve estupendamente, pero las escenas in-game son algo cuestionables respecto a ciertos movimientos mal cuidados y estáticos, en especial los humanos, que parecen personajes sacados de los Sims 2. En cuanto a la calidad visual y gráfica, los modelos de los personajes principales no están nada mal generalmente, pero la estética de los niveles es quizá demasiado realista y gris para ser un título de Sonic, haciendo que pocos niveles sean destacables a la vista. El mundo abierto es muy pobre, demasiado terreno por el que correr sin apenas hacer nada. Station Square en Sonic Adventure 1 era un half-world grande, pero aplicado para que funcione. 2006 se basa únicamente en paisajes enormes en las que la mayoría de caminos no llevan a ninguna parte y resultan frustrantes, y más si jugamos con Silver. Y lo mismo para las misiones, muy poco elaboradas y casi ninguna resulta memorable, sino que parecen forzadas para alargar la vida del juego, y lo peor es que nos obligan a jugar algunas de estas dentro de la historia. La jugabilidad de los personajes, la mayoría de ideas son buenas, pero están poco pulidas y eso hace que las propias habilidades de estos hagan perder anillos varias veces. Un claro ejemplo de esto es Amy con su martillo, el cual tiene un rango de alcance mínimo y una velocidad que no te da tiempo a escapar si necesitas salir por patas. O la mecánica de lanzar anillos con Tails, en el cual acabas confuso de saber cuáles son los originales y cuáles los que tú has lanzado. En cuanto a los jefes, la mayoría son bastante interesantes y tienen mecánicas muy buenas, aunque puede que los bugs te estropee en alguna que otra jugada o simplemente que la fase no esté bien pulida, haciendo algunas de estas bastante injustas. Como opinión personal, me gustó 2006. Es uno de los juegos que más he disfrutado de la franquicia de Sonic. Soy una persona que no necesita demasiado para divertirse, quizás soy algo conformista, pero mi primera partida no fue un horror. Disfruté de sus historias la mayoría de momentos, los niveles, su música, incluso logré reírme con algún que otro bug. Y quizá tuve suerte, pero no encontré tantos bugs como pensé que me encontraría. Eso sí, es evidente que perdí muchas vidas debido a estos cuando sucedían, y eso es algo inevitable. Soy muy consciente de que este juego no está bien, y si alguien me dice que defiendo 2006, no, no lo hago. Pero tampoco voy a ocultar que me lo pasé bien jugándolo. Es un Sonic con mucho potencial desperdiciado, y más cuando intentaba ser básicamente un Sonic Adventure 3. Y es lo más cercano que hemos tenido respecto a este estilo. Creo que Sega no debió correr tanto como Sonic para hacer este juego, porque si hubiese estado más pulido, como debía ser, habría merecido más la pena. Chaos X y su equipo están recreando Sonic 2006 en PC, mejorando todo este juego. Y mucha gente se ha dado cuenta de que es divertido jugarlo si se arreglan varios de los fallos, incluso se han añadido efectos visuales mejores, habilidades nuevas, y actualmente se pueden jugar todos los niveles de Sonic. Así que os invito a probar el trabajo de estos fans porque está realmente bien. Como ya dije hace poco, la antigua versión de este vídeo únicamente hablaba desde mi punto de vista personal, pero no expliqué bien casi nada del vídeo y creo que este sí que hace bastante justicia a lo que quería transmitir. Conclusión, ¿es Sonic 2006 un mal juego? Sí, lo es, pero personalmente pude disfrutar de él, aún siendo consciente de todo lo que está mal en este título. En fin, me gustaría saber qué opináis del vídeo, si esta vez creéis que ha estado mejor argumentado y qué os parece en general Sonic 2006. Os voy leyendo chicos, hasta pronto.